Te damos gracias Padre en esta noche poderosa bendito Dios Hoy nos acercamos delante de ti amado mí Oh si mi Dios Venimos con un corazón quebrantado y humillado delante de ti Aquí estamos amado mí Rendido a tu pies Bendidos a ti Bendidos a tus pies Bendito Dios Amada iglesia levanta tu mano esta noche Cierra tus ojos y entra la presencia de tu Padre Vamos dile esta noche Padre Yo estoy aquí Aquí estoy Yo quiero que tú me abraces Abraces Yo quiero que tú me consueles Consuelanos Yo quiero Señor que tú me des la fuerza Vamos mis hijos Habla esta noche con tu Padre amada iglesia Habla 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 con tu Padre amada iglesia ¡Vete en el río de su espíritu esta noche! ¡Oh, santo, 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 madre, te adoramos vivir! ¡Madre! Aquí estamos, amados míos, buscando tu consuelo, padre Sabemos que en esta hora vas a empezar a consolar, padre, a tu pueblo Aquí está tu pueblo rendido a tu presencia Porque nuestra confianza solo está en ti, amado mío Vamos, pueblo de Dios, rendido a su presencia Cuando no tenía fuerza Tú me abrazaste Oh, sí, mi Dios Con cuánto amor me abrazaste Con cuánto amor me perdonaste Mi vida depende de ti Vamos, levanta tu voz Vamos, dile al padre esta noche Cuando no tenía fuerza Oh, sí, mi Dios Oh, sí, mi Dios Díselo Díselo Tú me abrazaste Solo tú Con cuánto amor me perdonaste Con cuánto amor me perdonaste Mi vida depende de ti Oh, sí, mi Dios Ahora dependemos Ahora dependemos del padre Ahora dependemos de él Eleva tu voz Me sanaste Me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Tú me sanaste Me levantaste Me levantaste Me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Sanaste mi corazón Restauraste todo de mí Sanaste mi corazón Restauraste todo de mí Eleva tu voz, díselo Tú me sanaste Me levantaste Tú me sanaste Cuando nadie daba nada por mí Tú me sanaste Me levantaste Cuando nadie daba nada por mi Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Gracias Padre, gracias 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 amado Dios Cuando todo estaba perdido y estabas tú para mí Gracias amado Dios Cuando todo esperaba en la espalda y estabas tú para mí Gracias amado Dios por no haberme abandonado Solo en tu espalda y seré los momentos más duros ¿Cómo no vivir en el cielo? ¿Cómo no darte las gracias mi Dios? ¿Cómo no adorarte Padre? Solo tu Padre Tu amor es infinito, amado en mí Vamos pueblo de Dios, adórate No estarás convencido, amado en todo está cerca Amado eleva tu voz, díselo Tú me sanaste, me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Tú me sanaste, me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Ahí está papá, ahí está papá Ahí está papá, solo Él lo puede hacer ¿A dónde más puedes correr si no es a su presencia? Sanaste mi Dios ¿Quién más te puede abrazar si no es Él? Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí ¿Quién más te puede entender si no es Él? David decía, yo prefiero estar aunque sea un día en la casa de Jehová Aunque mil fueras Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Yo prefiero estar en su presencia, decía David Adórala al Padre Adórala al Padre Te juramos, mi Dios Cómo duele al estar en tu presencia, Padre Si es lo más hermoso Cómo duele al alejarte, Padre Si tú eres todo, perdón, seré Y te adoramos, mi Dios Vamos a adórale Entre su presencia Y el Padre va a estar abrazando y consolando cada vida Cuando no tenía fuerza Tú me abrazaste Con cuánto amor me abrazaste Con cuánto amor me perdonaste Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Si tú bajas tus brazos Si tú bajas tus brazos Pasado Estás diciendo Yo voy a bajar Lo que tanto me costó levantar Levantar los brazos Es sacar fuerza de lo más profundo De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestra vida Oh, aleluya Levanta tus brazos No te rindas No te rindas No te rindas Su palabra dice que cuando Moisés levantaba sus brazos El pueblo de Israel ganaba las batallas Pero cuando Moisés bajaba sus brazos Pero cuando Moisés bajaba sus brazos El pueblo de Israel empezaba a perder las batallas Es tiempo de ganar, es tiempo de ganar No es tiempo de perder, no, no Levanta tu mano aunque te duela Aunque no tengas fuerza pero dile Padre Ayúdame, ayúdame Cuando no tenía fuerza Tú me abrazaste Con cuanto amor me abrazaste Con cuanto amor me perdonaste Mi vida depende de ti Sé que no hay fuerza Pero tu boca todavía puede cantar, puede adorar Sí, mi Dios Todavía tu boca puede hacer algo Abre tu boca, abre tu boca, dile al Padre Amado mío Amado mío Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti No, no, levántate mujer, levántate varón Levántate en el nombre de Jesús, levántate Levántate, levántate, ahora levántate Vamos, díselo Me sanaste, me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Tú me sanaste, me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo Levántate, 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 levántate De esa enfermedad, levántate De esa enfermedad, levántate Levántate y vas a recoger esa cama Vas a recoger tu lecho Y vas a empezar a andar en el nombre de Jesús Y todo ojo verá, todo ojo verá Y el que lo hizo fue el Padre Me sanaste, me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Tú me sanaste, me levantaste Cuando nadie daba nada por mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Sanaste mi corazón Restauraste todo de mí Sanaste mi corazón, restauraste todo de mí Se puede sentir su presencia esta noche Oh sí, mi Dios Se puede sentir el fuego de repíritus Aquí estás, aquí estás Cuando un corazón está quebrantado delante de él Cuando hay gente humillada delante de él Confía en Jehová Confía en Jehová Si mi Dios solo confiamos en ti Nuestra confianza está puesta en ti, amado mío Vamos, pueblo de Dios, no te rindas No bajes esas manos Sigue peleando, sigue adorando Sigue levantando esas manos Por tus hijos, tu familia, tu esposo Varón de Dios sigue peleando por esos hijos Sigue levantando esas manos Por tu esposa Aún por tu propia vida No bajes las manos Porque de él viene la fortaleza Del bien de la ayuda Vamos, adórale, adórale Sigue Padr la millón, tu Pleasant Oh, te adoramos mi Dios Y nunca me dejaste No me desaparaste Tú cuidaste de mí Como hijo mi Dios Y nunca me dejaste No me desaparaste Tú cuidaste de mí Como hijo mi Dios Venga, levanta tu voz Dile esta noche al padre Y nunca me dejaste No me desaparaste Tú cuidaste de mí Como hijo mi Dios Eleva tu voz ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te cuidaste de mí Como hijo mi Dios Te cuidaste de mí Como hijo mi Dios ¿Cómo te voy a dejar? Si solo tú cuidaste de mí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Si cuidaste de mí Como hijo mi Dios Él te cuida como hijo ¿Quién más te puede cuidar? Pablo decía Pablo decía He pasado a tribulaciones En la segunda carta Que escribe Pablo A los corintios En el capítulo uno Empieza a hablar Y empieza a decir Mi vida estaba sentenciado a muerte Pero vino el que me auxilió No sé mi Dios Él me sanó Me restauró Aunque mi vida está sentenciado a muerte Pablo dice Ya no tenía fuerza Aleluya Pero para no gloriarme yo Él dice Entendí que fue el propósito de Dios Pero Él me levantó Él me sanó Él me restauró Él me restauró Oh sí Padre Solo el Padre lo puede hacer Aunque pueda venir una voz Y te pueda decir Te vas a morir Te vas a morir Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús Aleluya Esa sentencia de muerte Ahora eso es una sentencia de vida Aleluya Lo que está sentenciado a muerte En el nombre de Jesús del cielo Viene Y dice Cambiamos eso De sentencia de muerte A sentencia de vida Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Oh se cambia Padre La muerte a vida Poderoso Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Padre mi hija está atormentada Están clamando por sus hijos Están como esa mujer Sino Fenicia Que fue a buscar al Maestro A rogarle por su sanidad de su hija Ellos fueron a suplicar Esa mujer fue a suplicar Y el Señor Jesús le dijo Esto no es para ti Para ella fue una mujer tan insistente Que dijo Yo no me voy a ir Si tu no me bendices Si tu no sueltes ese milagro Y así hay mujeres que están insistiendo Pero hoy es el día Que el Señor te va a decir Ven tu hija está sana Estás salva Y hoy llegarás a casa Y verás sana En tu hija Porque has sido una mujer Perseverante Que no te has dado por vencida Madre mi hija El Padre te da hoy la victoria Sí Padre Aún por esa enfermedad Que tanto está atormentando Vas a recibir sanidad En el nombre de Jesús Sí mamá Te adoramos mi Dios Oh Santo Aquí está tu pueblo madre Oh sí mi Dios Tu pueblo está acabrantado Delante de ti Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios A tus pies mi Rey Nunca me dejaste No me desamparaste Te amparaste Cuidaste de mí Cuidaste de mí Mi hijo Solo mi Dios Solo mi Dios Solo tu Solo tu Solo tu Como mi Dios Como mi Dios Como mi Dios Como mi Dios Cómo te voy a dejar Como mi Rey Cómo te voy a olvidar Como te voy a dejar ¿Cómo te voy a olvidar, si cuidaste de mí, como hijo mío? ¿Cómo te voy a olvidar, si cuidaste de mí, como hijo mío? Tú eres hijo, tú eres hija, nunca olvides tu identidad en Cristo Nunca olvides tu identidad, amada iglesia, tú eres pueblo escogido, nación santa, real sacerdocia Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios ¿Cómo te voy a olvidar, si cuidaste de mí, como hijo mío? Si cuidaste de mí, como hijo padre, cuidaste de nosotros Nunca me dejaste, no me desamparaste Tú cuidaste de mí, tú cuidaste de mí, como hijo mío Y nunca me dejaste, no me desamparaste Cuidaste de mí, como hijo mío Vamos, eleva tu voz, vamos, grita nuestra noche, díselo ¿Cómo te voy a olvidar, si cuidaste de mí, como hijo mío? Como dijo mi Dios, si cuidaste de mí, como dijo mi Dios, como te voy a dejar para mí, si tú cuidaste de mí, como dejarle el pueblo de Dios. Como abandonar ese amor, vamos adóralo, y mi Padre yo no te voy a dejar, si en los momentos más duros estabas conmigo, te adoramos mi Dios. Hay victoria esta noche, levanta tu mano y di, hay victoria para mí, hay victoria para mí, declaramos en el nombre de Jesús, que eres más que vencedor, que todo lo puedes sin Cristo que te fortalece. Vamos iglesia, levanta tu voz, vamos díselo. Se levanta en guerra, yo no temeré mi Dios, que tú estás conmigo. Aunque un ejército acampé contra mí, yo no temeré mi Dios, porque tú estás conmigo. Aunque un ejército acampé contra mí, yo no temeré mi Dios. Aunque un ejército acampé contra mí, yo no temeré mi Dios. Aunque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Él está conmigo. Él está contigo. Nunca olvides. Él te llamó, Él te levantó, Él te restauró. Aleluya. Y Él te va a cuidar. No temas, no desmayes. Oh, Santo. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Yo te llamé, yo te formé desde el vientre de tu madre, por profeta de naciones. Aleluya. Dios te bendiga, Madre Iglesia. Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Ale.